Tercer bloque con los amigos de La Parla de Radiolo, bueno el público ha hablado, ha habido una votación por afuera creo, estaban organizando acá los chicos, volvió Joaco. Hemos arrasado en el teléfono, un saludo a la familia. El éxito de la nota, y bueno y tenemos un integrante nuevo de la banda, que no se ustedes me lo van a presentar porque saben bien como es. Si, son lo que ha quedado del mítico John Lennon, citó de Litusengó en este caso, nuestro querido John Lennon, área Nicolás de Zulovich para los amigos del barrio y el giombrero de la vuelta. Es el primer Lennon que toca al bajo aparte, el primer Lennon que toca al bajo y lo hace quedar mal a McCartney, así de grande. Claro, claro, claro. Muchas gracias. Tenemos que decir que te agradecemos por estar acá, sobre todo yendo en contra de lo que decía tu novio, eso me parece muy, muy leguante. Si, yo le dije, no me obligues a elegir porque perdés. Algo que nunca hubiera hecho John Lennon. Es un recado muy diferente. Es el nuevo. Es el antípode. Yo soy John Lennon, no se porque me comparan con otro. Con otro artista que aparte es poco conocido. No, yo no lo conozco. Me gusta más la parte igual cuando me hablan inglés y vos me lo traducís. No, pero yo no lo conozco. Quedó en el pasado a seguir mi ruta. Está bueno, es contraturar un poco la nota veces y suceden estas situaciones de recibir los personajes de la barra. Bueno, chicos, vamos a empezar a hablar un poco del tema shows, de cómo se preparan ustedes los shows, de cómo es tocar, volviendo a lo que decíamos hoy, desde una banda independiente que tiene que organizar sus propias fechas, cómo se encuentran en este camino. Y es una estructura bastante grande, remontándonos un poco a lo que hablábamos previamente, la que hoy día tenemos. Contamos, bueno, con el fanzine, tenemos la perluza, ir a buscarlo a Tony Traynor en la aventura del descubrimiento. Hay que lidiar con él y sus vendavales y asegurarse que forme parte del equipo raviolero esa noche, por lo menos, y luego que vuele y sea feliz y libre y alcohólico. Y también está Emanuel Rizzo, que es un artista plástico que de algún modo ilustra nuestra música con sus cuadros y nosotros musicalizamos sus criaturas, entendiéndolo desde el otro punto de vista. Es un ida y vuelta. Sí, es un ida y vuelta. Así que requiere de mucho diálogo la previa de nuestro show para coordinar puntillosamente cada una de estas aristas desdimensionadas. Pero creo que es muy valioso porque es un hecho que nos destaca mucho luego de vernos tocar toda esta estructura, esta parafernalia que logramos llevar adelante y que sea más allá de una banda de rock, sea un espectáculo de la cultura rock, y como decía Fred anteriormente, que se encuentre en una armonía porque no van a encontrar en el triángulo de la merluza alguien hablando de las maripositas y en la banda hablando de los callejones. Exactamente. Digamos que hay una armonía muy, muy, un poco tensa pero que está buena, esa tensión es una oscura y bella, digamos. Cada uno con sus expresiones, sus particularidades y a su modo, pero me parece que sí, porque de hecho se acercan a participar por la inercia que genera la banda y eso me parece que ya desde el vamos te dice cómo debes hacer las cosas. ¿Cómo es el contacto con el público en este caso, en este tipo de lugares y cómo ver la recepción de este tipo de espectáculo que dan, más allá de lo musical, como hablábamos, y con lo musical también incluido? Sí, en general el contacto con el público varía, depende del lugar en el que estamos. Si bien en Maquena por ejemplo el escenario está muy arriba y quizás en el público no hay un contacto tan cercano con el público, que se diferencia de que varias veces tocamos en el imaginario cultural, por ejemplo, que está ahí al lado, pero igual siempre las repercusiones son buenas, ellos quedan muy contentos por todo lo que dijo Joaco, Tony Trey, los cuadros detrás de los músicos que quedan muy bien, siempre es una experiencia para ellos, me parece que es una experiencia distinta y original. Eso es lo que veo, la originalidad sobre todo, verla desde ese lado, desde el show que monta, que no es igual a cualquiera y que genera una satisfacción en un público que por ahí viene acostumbrado a ver que no está mal, el tipo que sube y toca la guitarra y en este caso tiene toda la estructura montada atrás. Ojo que esto también está despojado de cualquier tipo de espectacularidad. Claro. Nosotros somos una banda de rock, el show es de una banda de rock, pero que está siendo acompañada por todas estas propuestas, es muy rápido, en muy poco tiempo, todo esto te llueve junto y después sale la banda, ¿no? Y se da el espectáculo, se dan las canciones, que es lo clásico. Lo clásico, sí, sí, exactamente. Pero es súper bienvenido poder generar ese estímulo en la gente y contagiarlas, porque de hecho las chicas ahora van a lanzar la convocatoria para el próximo número, porque el fanzine funciona con una consigna que se utiliza para que todos aquellos artistas que participan creen y produzcan alrededor de esa consigna. En Maquena cuando presentamos en noviembre pasado el disco, el número del Triángulo de la Merluza, su convocatoria fue El sueño se acabó. Recientemente el último fanzine fue la convocatoria fue El sueño se acabó, remontándonos al señor Denon, El sueño se acabó, y bueno, el próximo, si no me equivoco, será Bienvenidos al Futuro, y se repartirá en la próxima fecha de la banda. Hay que decir que cada uno tiene el nombre del artista con el que ha colaborado, que hay otras expresiones artísticas adentro, está muy interesante realmente. Y cada vez son más, hay que destacar eso. Y es un gran trabajo que hacen las chicas. Sí, lo que anteriormente decía el Chapa, comenzó como una cosa muy propia de la banda y hoy ha tomado un vuelo increíble y cada vez es más gente la que se siente atraída por esta propuesta y participa y también que se acerca por el fanzine en sí y no solo por la banda y que luego conoce a la banda o viceversa y así se genera este universo rabiolero que nosotros. Toma una copa con Tony Trenn. Varios. Creo que es de varias copas. Nosotros también, eh. Sí, 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 lo he notado con el campari que viene ahí a los golpes, pero... Gracias al lugar, por favor. Agradecemos nuevamente a la posada, por favor. Un trato tan gentil, tan cálido. Calido sobre todo, que tenemos aquí en el hogar. Es de una épica, eso es maravilloso. Bueno, pero hay que decir que cuando estás aquí en la posada podés sentarte acá al lado del hogar y estar toda la noche calentito mirando una banda si en el momento está tocando una banda o estar... Y también se puede fumar durante el espectáculo. Durante el espectáculo, sí, sí. Qué buena comunicación. Que eso no sé si es legal que lo digamos. De verdad, no nos metamos en problema. No nos metamos en problema. Pero bueno, no, no, no vamos a hacer nada más. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. ¿Fumar qué? Vino el hijo y el vigilante. Sí, sí, sí. Mirá, no, no, pero ya se fue. La gorra estaba dando vueltas. Bueno chicos, en el próximo bloque ya vamos a estar haciendo un poco el cierre y vamos a empezar a escuchar sus canciones. Así que vamos al corte y enseguida volvemos.